Salieron y gritaron, festejaron y sobre todo los simpatizantes de Gustavo Petro sintieron que dejaron atrás una época y comenzaron una nueva. Por fin tenemos un gobierno alternativo de los nadie, para los nadie, de la gente de la pie, estamos muy pero muy felices acá. Gustavo Petro de la coalición de izquierda Pacto Histórico hizo eso, historia. En su tercer intento ganó la presidencia en la segunda vuelta de la elección con más de 11 millones 200 mil votos, un número nunca alcanzado. Su primera meta es la reconciliación de Colombia. Significa que la oposición será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño. Petro es un exguerrillero, cuando dejó las armas fue senador y alcalde de Bogotá, pero también hizo historia Francia Márquez, será la primera vicepresidenta afrocolombiana. Sin embargo, Rodolfo Hernández, candidato populista de la Liga de Gobernadores Anticorrupción, se llevó más de 10 millones de votos, pero reconoció su derrota. Espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Luego de que fue declarado ganador, recibió mensajes de sus más grandes rivales. El actual presidente Iván Duque escribió en Twitter que llamó a Petro para felicitarlo y aseguró que acordaron reunirse para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. Otro acérrimo rival, el líder de la derecha de Colombia, Álvaro Uribe, también en Twitter, dijo que para defender la democracia es menester aceptarla. Gustavo Petro es el presidente, que nos guía un sentimiento. Primero Colombia. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Muchos otros fueron a misa antes de votar. En la Catedral del Niño Jesús en Bogotá, le pidieron que los iluminara antes de votar. Gloria primero fue a misa, luego votó en su silla de ruedas. Dice que Colombia necesita cambios. Responsabilizar el nuevo gobierno, que sea por salud, por todo, por todo, por todo, por todo. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Ahora viene lo más difícil, cumplir las promesas de un cambio en Colombia.